Estamos de regreso y también a través del enlace telefónico Adolfo Pons de La Garza, como todos los viernes, con una reflexión muy útil, como siempre, pero más en estos momentos, sobre el acontecer político de Guanajuato de León. Fito, muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. ¿Reconoces a León que conoces de toda la vida en estas manifestaciones que vimos en la semana, Fito? Fíjate que no. No lo reconozco como tal porque León se manifestaba por otras razones. La sociedad de León tiene otras preocupaciones y ahorita, revisando números oficiales de las últimas encuestas de percepción de la seguridad, pues es que es lógico lo que está sucediendo, ¿no? Cuando te das cuenta, sí, que al 65% de las personas mayores de 18 años en el municipio se sienten inseguras y es su mayor preocupación la inseguridad. No nada más se preocupan, sino que se sienten inseguras. Y un 80% se siente que es muy viable que le cometan un delito, cualquiera que sea, a su persona. Oye, pues cualquier manifestación, cualquier hecho que suceda al respecto en ese rubro, pues tiene que haber una reacción y la reacción de manifestarse para pedir seguridad pues es lo más crítico que un presidente municipal, y hablo de León y hablo de Irapuato también y hablo de Guanajuato en general, pero en el caso de León tiene que estar en alerta, ¿no? Y lo más que me llama la atención, pues es la forma de la reacción hacia esas manifestaciones de solicitar la seguridad que es menester del gobierno, otorgarle a los ciudadanos. Y esto ocurre después de varios antecedentes, te mencionaré dos. La policía municipal patrullando detrás de los camiones de la basura, ¿recuerdas? Así es. Y policías exhibidos protegiendo un robo, un robo en una zona industrial. Ah, sí. Entonces un poco si dices, a ver, la seguridad en crisis, pero la policía anda en otras cosas, a veces porque le envían y a veces porque por su cuenta se mueve. Y a veces por iniciativa propia, ¿no? Pero hay que tener un poquito también de conocimiento en el aspecto, bueno, y qué conforma la policía, ¿no? Realmente estamos nosotros ante una policía profesional para exigirle como tal resultados al nivel en el que los estamos requiriendo. Me refiero como sociedad en León. Si el grado, el 80% de los policías tienen un grado de estudios de secundaria o no han terminado la prepa y de ahí nos damos cuenta que casi el 80% gana 15 mil pesos en promedio mensual o menos, pues oye, ¿qué le puedes exigir también a eso? No hablo que es la culpa de que por eso tenga que delinquir o tenga que ser partícipe. No, sino aparte, no tenemos mandos firmes y no tenemos un mando estable, pues por eso es lo que está sucediendo con la corporación, ¿no? Tenemos seis directores de policía en los últimos... Seis años. ¿Cinco años? ¿Cinco años? Es correcto. En los últimos cinco años llevamos seis. Entonces, bueno, pues... Y bueno, ¿ves a las autoridades o ves la posibilidad de que las autoridades atiendan ese reclamo ciudadano que se manifiesta de forma inédita? Fíjate que me llama mucho, esa pregunta es muy interesante. ¿Qué me llama la atención? Tenemos dos comparativos. El primer comparativo es, ya lo habíamos venido mencionando, el punto de inflexión del sexenio, sin duda alguna, es el asunto de Iguala. En Guerrero, Atizayapa, para el presidente Peña, es su punto de inflexión. Y tan lo siente y tan lo nota, que tan pronto hubo un cambio en el gobernador o de gobernador, empezaron a actuar de diferente manera el gobierno federal. Y se reúne con los manifestantes, en este caso los familiares, seis horas. Una reunión del presidente de la República de seis horas, pues única y exclusivamente se dan a niveles de secretario de Estado y para temas muy, muy específicos, porque son de alto impacto y de trabajo muy serio. Una reunión donde el presidente habló, pero escuchó más, quizás escuchó más de lo que habló, porque todos los padres ahí presentes le expresaron cómo se sentían. Pero los escuchó, eso es lo que está pidiendo la sociedad, escúchenme, entiendan mi sentir. ¿Y qué sucede? En León nos vamos a una manifestación donde los médicos van y piden seguridad porque les asesinan en un robo a una colega, y como están otros casos que no se han manifestado al respecto y otros menos que otros, pero estos se organizaron más rápido y fueron, ahora sí que fue el punto que derramó el vaso, la gota que derrama el vaso para llegar a una manifestación y exigir ser atendidos y sin embargo no los atienden en primera instancia. Ya ahorita ya, después de ver las reacciones... La crítica que se dio al hecho de que Bárbara Botello no lo hubiera recibido al comité. Entonces ahora sí ya los llamo y todavía salen a justificar. Bueno, mira, menos mal que corrigió. Bueno, sí, me queda claro. O sea, eso qué bueno, al final malo que no hubiera corregido. Pero si no se da cuenta... ¿Qué hay ahí? ¿Una falta de reflejos políticos? Digo, Bárbara Botello era una política con buenos reflejos cuando era opositora. Sí, pero... Llegar al gobierno te cambia. ...y ser muy diferente a tener la percepción... O sea, te subes a un ladrillo y te mareas, ¿vito? Perdón, puede ser gobierno, pero no puedes tener la percepción de la sociedad, de lo que está requiriendo la sociedad o la percepción de un problema. Pero te pregunto, ¿te mareaste porque te subiste a un ladrillo? No, el síndrome de ladrillo. Y luego viene el síndrome no nada más de ladrillo, lo peor es el síndrome de la cerrazón de Palacio, de la oficina de Palacio, donde no se oye, ya no se deja de escuchar y todo lo que se está manifestando viene en contra. Te das cuenta, fíjate las declaraciones tan... Ahora sí que fuera de tono y de sentido que hace tanto Verónica Barrios como el Chachis, donde dice que se está politizando. No es que no... Es que si no entiendes... A ver, pero yo te diría, también las que hacen Héctor Jaime Ramírez Duarte y el gobernador, como que no vienen al caso. No, no, no. O sea, ni unas ni otras, ¿no? Eso es a lo que iba. Primero unas y vamos a analizar las otras. O sea, ya las juntamos. En ninguno de los dos, en ninguno de los dos bandos, llámale PRI, PANA, si lo separé, en ninguno de los dos bandos se está percibiendo o se está entendiendo, ¿sí? Que realmente ellos ven el problema y lo comprenden como tal. Lo están manejando con intereses políticos. Si eso se maneja con intereses políticos, me extraña, ¿sí? La reacción de que Bárbara no hubiera recibido en primera instancia a los manifestantes. Inclusive, lo acabamos de ver con Osorio Chong. No nada más los recibió, salió a recibir a la manifestación. No recibió una comitiva. Se subió un templete y los escuchó y habló con ellos y se fueron felices y fascinados. Sí, fue un gesto que fue bien valorado. Después se complicó, pero bueno, en principio fue un gesto valiente, ¿no? Por otras razones. Sí. Entonces, atiende una manifestación de la sociedad que le está pidiendo algo y que en ese momento se estaba canalizando. ¿Por qué se vio ese ejemplo? ¿Por qué no lo hace? ¿Sí? Esa es... Sobre todo una consumada peñista. Sí, es una consumada peñista, exactamente, ¿no? Entonces, esa es la gran crítica. O no lo hace porque está con el síndrome de la esclavitud de la oficina de la presidencia y está arriba del ladrillo. O el síndrome de que todos son conspiraciones políticas que quieren perjudicarlos. Así es. Oye, ¿cómo ves el tema? ¿Se vincula este clima de protesta antigubernamental que agarra parejo y antipartidos, etcétera, de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas y públicas con las muy cercanas arranques de procesos electorales y de campañas electorales? ¿Vamos a tener una campaña donde el tema de debate esté también subrayado por esta inconformidad ciudadana? Sí, sí, se va a contaminar, claro que se va a contaminar. Va a ser un tema toral. Los temas coyunturales, en este caso, como es la inseguridad y como vienen siendo algunos otros tipos de manifestaciones, pero principalmente la inseguridad, asesinatos y cosas de ese tipo, van a ser temas torales de discusión porque la sociedad, al ser su mayor preocupación, tiene que escuchar y exigir que se hable al respecto. Entonces, en ese momento, van a pedir y van a solicitar que se manifiesten y cada quien se va a manifestar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su perspectiva. Entonces, sí vamos a ver discusiones, inclusive hasta bizarras en esos temas. Muy bien, pues las estaremos analizando, ¿no? Sí, claro, porque se tornan bastante interesantes al ver la forma en la que cada uno de los contendientes está interpretando la sociedad y está interpretando a la sociedad. Y ve cómo el tema de la inseguridad está polarizando, no a panistas y priistas, sino a jaliscienses y a guanajuatenses con el caso del joven asesinado, bueno, no sabemos si asesinado o muerto en el Cervantino. Eso ya lo dieron, ya sale una nota por ahí que están investigando a dos policías relacionados o que tuvieron algún… Derechos Humanos está investigando, pero todavía no es la Procuraduría de Justicia que más bien quiere… Ya si Derechos Humanos habla de dos y los otros dicen que no y los medios nacionales hablan de asesinato y los medios jaliscienses y el rector y los padres no aceptan lo que les está diciendo el procurador, entonces se está polarizando, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se va, tan dudaron de la investigación que no nada más criticaron y les dijeron, no te creo, sino dame tu carpeta de investigación y déjame analizarla. Así es. O sea, dudo del procedimiento, no nada más no te creo, ya dudo de tu procedimiento, déjame analizar el documento, ¿no? Entonces, claro que se va a polarizar, claro que se va a radicalizar y claro que vamos a tener reacciones al respecto, PRI contra PAN y luego van a venir las otras locales, ¿no? Porque, pues, pueden ser León Silao y León Guanajuato y luego Guanajuato u otras entidades federales. Ya no especulemos, vamos a esperarnos, ¿no? ¿Te parece? Claro. Sí, gracias como siempre, estaremos muy, muy atentos a lo que pasa y lo comentamos y te leemos además en Zona Franca. Claro que sí, gracias y feliz fin de semana a todos. Igualmente, muy buenas tardes.